Aunque la iglesia no celebre las fiestas de Santo Domingo de Guzmán debido a la pandemia, no significa que los trabajadores van a perder sus días feriados, recordó el procurador laboral José Antonio López. Mira, el artículo 67 del Código del Trabajo te habla, específicamente el 66-67, te habla de los días festivos nacionales y los días asueltos. En este caso, su excelencia dijo que la procesión o la fiesta patronal que se celebra los primeros y 10 de agosto quedan suspendidas por la problemática de la pandemia. Pero sí, por imperio de ley, están obligados los empleadores a respetarlo, ¿verdad? Porque la ley 185, Código del Trabajo, así lo establece. Además, que el artículo 2 del Código del Trabajo te dice que son de ineludible cumplimiento, es decir, que sus disposiciones se deben de cumplir. Y si vos te vas a los principios del derecho laboral, te dice que en el capítulo 4 los derechos son irrenunciables. Si el día de mañana un trabajador labora el primero o el 10 de agosto, se lo tienen que pagar doble su empleador. ¿Por qué? Porque así está dispuesto. El hecho de que no se dé la celebración del día o la bajada de Santo Domingo no quiere decir que por imperio de ley ese día ya esté establecido. Es decir, además, que aquí ya tenés lo que son los derechos adquiridos. Entonces no puede venir un empleador a disponer de otra situación que no es más la que esté en la ley nada más. El procurador también se refirió a los derechos laborales de los despedidos durante la crisis sanitaria. Mira, la ley laboral es clara y vos lo podés encontrar cuando te aplique el empleador el 45, 77 y 95 que ellos te establecen del pago proporcional, cuánto tiene derecho el trabajador que ha laborado un determinado tiempo y así mismo te lo refleja que deben de ser pagadas en un término de 10 días. ¿Qué es lo que pasa con la realidad que está viviendo la gran empresa, mediana y pequeña? Es decir, que no hay un crecimiento económico. Hay algunos que han optado por pagarlo en 3, 4, 5, 6 cuotas por la misma situación económica que se está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que sí el trabajador tiene derecho? A sus vacaciones, aguinaldo y antigüedad. Hay que ver, por ejemplo, las instituciones o aquellas empresas que tienen convenios colectivos deben de apegarse a lo que establece el convenio colectivo para poderle darle cumplimiento a lo que la ley laboral te dice. Pues, insisto, el capítulo 4 de los derechos laborales te dice que son irrenunciables. Para Noticias 12, Castalia Zapata.